Que tu palabra nos anime, nos aliente, no nos deje solos. Que tu presencia sea nuestra compañía, de noche, de día. Que nos aliente a ser mejores. Que tu voz sea el eco de tu amor. Que inunde nuestra alma, que inunde nuestro ser, nuestro corazón de ti. Ilumínanos, que tu horrores descienda. Ven y toma nuestro corazón. Cura toda la tierra. Ilumínanos, te necesitamos. Ven y toma nuestro corazón. Señor. 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 Gracias.